Este partido, el señor Serrón, es como que lanza la piedra y esconde la mano. Sabemos perfectamente que es él quien dirige ese partido, porque si no tendríamos ya, como parte del equipo técnico, el señor Curburneo. Así se pronunció la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre el fundador de Perú Libre, Vladimir Serrón. Pero también le hizo un pedido especial que espera lo cumpla en 24 horas. Y le doy 24 horas para que usted dé la cara. Para que ponga orden en su partido. Y si no, lo iré a buscar a la región de Junín. De otro lado, Fujimori Gucci rechazó las agresiones que sufrieron algunos periodistas durante la cobertura de las actividades proselitistas del candidato Pedro Castillo. Quiero rechazar y condenar los actos de violencia que hemos visto contra algunos reporteros el día de ayer. Y el día de hoy. Tenemos que además rechazar la actitud por parte del candidato Pedro Castillo de azuzar a la población. En otros temas, la lideresa de Fuerza Popular felicitó al gobierno por la futura adquisición de más vacunas para enfrentar la pandemia. Saludamos al gobierno del presidente Sagasti que ha anunciado la adquisición de 60 millones de vacunas. Será responsabilidad nuestra aplicarlo de manera eficiente, rápida, sin colas, sobre todo este año. Keiko Fujimori participó de una caravana de mototaxis en el distrito de San Juan de Lurí. Metió a ayudar a este sector en el proceso de formalización, brindarles un seguro médico y apoyarlos en su jubilación.